que que tranza mis chavos de kill chicas reportándose de nuevo cabrones y pues si así es continuando con dishonored motherfuckers así es y pues vamos a ver que pasa que pasa que sale que hay de nuevo por aquí en este pinche juego como les digo este juego cerrada con llave de la persona con llave no pues supuestamente veníamos de acá entonces vamos a ver vamos a ver por aquí tiene que haber algo o 10 comidita ah shit me vienen me vienen los putos subete subete culero vamos comida güey así te curas de la verga güey pinche lata de anguilas ahí dice vamos a ver que show para pasar por abajo sigiloso y pues está a mí no mames güey ratas asesinas a la verga güey aquí no mames qué pedo holy shit no van a atacar ay no mames irá desaparecieron a la verga los cuerpos güey no mames están comiéndolo oh my god oh oh shit oh miren oh dear oh dear ah cabrón de cuando hay que ratas este pinche juego está medio psycho eh como que va a haber ratas asesinas así a la verga no mames puto cúbrete ahí va ok vamos a ver si podemos bajar por aquí y nos bajamos está cerrada está cerrada eso no vamos a poder entrar no mames las ratas asesinas a la verga qué pedo con eso ok aquí ya ya escapamos de la cárcel como pueden ver ustedes este estamos en las pinches cloacas y vamos a ver que show hay cabrón no 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 me chinguen no me digan que vienen hacia mí güey fuck o no viene a comerse viene a comerse esa pinche acá güey eso entonces qué vamos a tener que hacer nosotros para que no nos maten las pinche ratas asesinas güey a la verga ahí está un pinche balazo güey ya matalas matalas ratas güey a la verga matalas puta ratas asesinas güey no mames dale putas no mames güey hay unas pinche ratas que comen carne güey a la verga tan loco soy tan loco pero bueno quita una pinche ratas asesina de culeras culeras mueran se pinches plagas de mierda y plagas porque el parecer vamos a que aventarnos aquí a las pinches cloacas a la bala al agua pinche puerca trata la pinche estiércol de todos los güeyes que qué es ese pedo que es ese pinche ruido we dando miedos una luz como poder subir hacia arriba a ver por aquí tiene que ver algo o es la pinche luz güey sube pelayo sube qué pedo con esto dónde voy a subir culeros o aquí o me tengo que meter más para abajo no güey sube pues pendejo aquí está ok aquí ya subimos déjenme ver si hay algo por aquí frijoles o aquí está un pinche libo Amanda Amanda ciérrale Amanda ciérrale Amanda ciérrale 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 aquí a ver por aquí que hay si va a seguir vas hija vacía y por la pinche tabla voy a la verga vamos por acá aquí parece que está algo qué pedo wey vamos a abrir esta putada oh supongo que ahí está ya la abrimos estas pinches luces no las puedo agarrar no trae nada este wey está muerto está bien muerto el hijo de la chingada solamente brinca está un poco tripiada esta madre wey o sea si te puedes subir todo el pedo acá están aquí hay algo aquí hay algo comidita traga marrano traga como marrano botella vacía supongo que el pinche inventario wey puede traer algo no eso vamos a ver qué pedo vamos a ir para acá estamos en las pinches acá wey verga verga caen muertos a la verga de ahí wey qué pedo oh shit ahí había algo wey hoy aquí los tiran wey aquí tiran los cuerpos los culeros wey hay putos ahí vienen a ver no eso es para saquearlos pero no traen nada los putos wey no están vacíos supongo que putos ratas me matan a la verga wey qué pedo ay wey las pinches ratas asesinas auxilio culeros me van a matar muéranse putas ah sí culeras no que no corrían pinches cobardes no mames casi me matan wey a la verga híjole no me puedo comprar una rata para curarme wey vamos a abrirla aquí wey ahí la cagué wey la cagué supongo que tuve tuve que haberles aventado un pinche cuerpo wey ahí para poder pasar un cuerpo pinche podrido a la verga wey ok aquí tengo sangre aquí tengo sangre ya me curé a huevo a huevo huevo cabrones así vamos para acá ya salimos uy uy no tengo balas a la verga no traigo ninguna pinche bala ese puto y de la desaparición de la muerte de la emperatriz de estos culeros siendo que la mató otro wey yo la quise hacer mía pero no pude ¿qué es eso? para trepar las cadenas salta hacia ellas y pulsa X cuando estés en el lanza oh ok ok ahí está ahí está ahí está ahí está oh orale ¿y pa'ándo voy a brincar? oh más para arriba wey ay perro soy un pinche soy mago botella vacía botella vacía no yo no quiero botellas vacías compas unos pinches frijolitos por ahí o algo hay una perita hijo es pinche perita podrida hijo pero está bien cables de cobre monedas no hay nada por aquí supongo que tenemos que poder hacer algo más oh what the fuck ¿qué pedo fue eso wey? no mames ¿qué pedo fue eso wey? algo explotó wey a la verga wey oiga para allá hay algo wey no mames oh son como trampas wey guacha guacha que obole ¿vieron? ay perra no mames no sé si aquí arriba ahí me encontré algo supongo que me pude ver agachado wey para ver agarrado algo una pinche botella vacía ¿por qué quiero una botella vacía yo? ¿de qué me sirve una botella vacía? de nada de nada ok sube peda yo a ver a huevo a huevo pero aquí tiene que ver algo sube por aquí o por acá aquí esta también tiene algo vamos a sacar esta putada virote virote ah cabrón pinche bolillo a la verga wey un pinche bolillo frío ahí a la verga bolsa monedas dinero a la verga de dinero moneditas y pues ya no hay nada por acá a la verga no vamos a irnos para allá arriba a ver qué chingados encontramos ¿no? puta madre oh sí, 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 corre estoy jugando con el control wey siendo que estaba jugando hace rato con el pinche teclado el primer capítulo lo jugué con el teclado wey vamos a ver esto esto que es una bolsita wey las bolsitas como que traen algo un botella vacía donde le puto ay no mames pinche buga ira la sangre wey parece que como si fueran rayadas en la pared wey saludos corvo o debería llamarte flor protector llámame como quieras puto ay verga aquí me dijeron muchas cosas mira ah, ah a huevo oh perro un pinche lanzaflechas ahí pinche mágico ¿no? una nueva espada ay wey las pinches cap las espadas de Excalibur wey a ver aquí como está ese pinche show supongo mantén el LB para desear la red al acceso rápido ok LB ok y esto es para agarrar las demás cosas ay perro eh ballesta ballesta bueno no sé que pedo wey pero bueno está un poco medio acá medio marciano wey aquí vamos vamos a saquear este wey a ver que trae dinerito por aquí hay algo que está brillando esto que es esencia de circuita ay perro monedas ok al parecer vamos bien vamos bien vamos a abrir esta chingadera ay perro la ninja eh que no no puede abrir esta putada wey que pedo no para acá no es wey ok ah huevo pues tenía que abrirla wey aquí está una trampa vamos a ver pinche trampa eh puto que pedo con eso wey me hubiera puesto aquí de este lado wey no me daba pero vienen las pinches trampas esas avientan algo vamos a comernos esta chingadera por si eres demasiado estúpido para recordar la búsqueda de la respuesta de tu whisky ay que o sea que me tome el whisky en el whisky hay alguna pinche respuesta ahí una clave o algo no sé que pedo pero vamos una combinación que no tengo ok vamos a saquear esa madre otra vez porque seguro trae algo wey a ver vamos a ver que tienes virote virote encendido o encentorio que es un pinche virote wey no mames porque me quieren un virote yo no ocupo un virote ok vamos para acá supongo que es por acá brincamos un virote encendiado un virote no mames por aquí no unos frijoles hervidos de la olla huevo ok vamos para acá sangre no te vas cabrón jaja un chiro cero de puto cállese culero pinche flechazo a la verga wey a ver donde está otro puto a ver vamos a saquear a este puto que tiene no más monedas wey a la verga que es esto una chuleta ah perro unas chuletitas unas pinches ratas asadas ahí a la verga wey unas pinches cállate culero aquí estoy yo como la ves te vas a morir puto dele puto jaja dele puto muere ese culero mirense pues muere ese culero falta es tu puto vente ay perro me mata wey que pedo putos no mames están perros estos weyes me gasté todas las pinches flechas vamos a saquearlos vamos a saquear a estos putos que traen unas flechitas por ahí nada nada culeros pinches vatos marros pobres a la verga wey no traen nada son pinches soldados wey de la pinche realeza y no traen ni para caerse muertos los putos wey ahí vienen las pinches ratas eh como que las estoy oyendo las estoy escuchando a comidita huevo una pinche chuletita de veide de rata eh 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 chiquitita pinches ratas a la verga vamos para acá vamos para acá corriendo a ver supongo puedo subir por acá wey me pude haber ido sigilosamente por arriba de las pinches tuberías wey pero bueno ya los mate a todos wey ese escándalo aquí en la verga supongo que ahí está un pinche cuerpo tirado vamos a ver que pedo ah clavado wey pinche clavado a la verga a ver ah pinche agua no no mames no te bebas esa agua hijo venenosa y toda esta putada que wey que pedo ay pendejo no traigo nada más más que un virote incendiario ay perro también puedo ventar los virotes incendiarios wey la verga ok vamos a ver dardo da incendiario dardo anestesico o sea que los duerme wey también los puede dormir esta madre wey tiene de todo este perro está pesado está pesado este wey pero bueno vamos a ver que pedo vamos a ir para acá las pinches cloacas salimos a la verga por aquí va a haber algo wey pinche cuerpos wey a la verga hay que tirados como si fueran la muerte de nuestra querida emperatriz culero ay la pinche basura wey también comes de la basura hijo traga pues traga atascate que hay lodo hijo hoy hoy me quieren ejecutar estos culeros culeros pero no no me van a ejecutar porque yo soy aquí está un pinche qué onda compa tú me vas a ayudar a escapar ay abuelito se parece el pinche abran lincoln era el pinche presidente de acá no no me estás viendo no me estás viendo pinche indio babocha aquí estoy aquí estoy de acuerdo vamos viejo espero antes necesito un momento vamos viejo estoy listo vámonos a la vela vámonos a la vela ay que repetí misión continuar la puedes repetir si quieres pero bueno ahí está ahí está mis chavos aquí está mis chavos si les gustó el pinche Dishonored díganme cabrones ya saben que lo voy a seguir jugando lo voy a seguir trayendo al igual que Darksiders 2 antes sí pero por qué subes otra cosa chicarcas pues la neta cabrones el canal se va a hacer pues de mixto ¿no? y es el punto ahí y vamos a estar subiendo de todo cabrones así a la chingada ¿no? y pues bueno mis chavos vamos a ver qué pedo con esto vamos a seguir ahí nomás un poquito más en este lo que baja del pinche bote el abuelito acá como pueden ver los pinches gráficos pues están ahí más o menos ¿no? el agua está chingona tu madre wey tan feo el hijo de la chingada eh tiene cara de marranines wey oh dear como pueden ver ahí vamos llegando no sé a dónde vamos a dónde me llevas culero no me quieres violar hijo de la chingada este puto me quiere ganar a dónde sale a dónde chingado pero bueno aquí está como pueden ver oh dear oh dear está chingón está chingón los pinches gameplay y la chicarquita está bien emocionada ya escuchándome como juego y como comento te da risa te da risa no le da risa porque no pero bueno mis chavos aquí está vamos a ver y pues hemos llegado aquí a la parte y estamos en Hound Speed Pool y pues bueno mis chavos vamos a dejarlo hasta aquí espero les haya gustado cabrones ya saben vamos a traer este pinche gameplay perrón vamos a matar a este culero ándele puto cállese a huevo lo traicioné oh shit traicionero ahí está cabrón eso me pasa por traicionar a la raza ahí no tengo que matar a mi compa lo maté pero bueno mis chavos aquí lo dejamos y pues bueno me despido de todo eso esto fue todo por hoy y Dishonored a la vista bitches bye madafakas espero les haya gustado chau 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 Gracias por ver el video.